¿Alguna vez habéis intentado comunicaros con la persona que teníais al lado y no os ha sido posible debido al ruido? Pues eso le ocurría constantemente a Melisa Daza, un adolescente de voz dulce de Valladolid que, harta de no poderse comunicar con sus amigos, no dudó en presentarnos su idea cuando desde la ciudad imaginada acudimos a su instituto en busca de propuestas de los jóvenes para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. El suyo fue uno de los cinco proyectos que desarrollamos entre las más de las cien propuestas recibidas. Y al mismo nos apuntamos un grupo multidisciplinar, que es lo rico de estos laboratorios, porque de ahí salen mogollón de ideas muy diferentes. Se apuntaron varios adolescentes, un jubilado perteneciente a la Federación de Vecinos, un activista, una restauradora, varios profesores de formación profesional, expertos en ruido y expertos en movilidad e innovación del automóvil. El objetivo de nuestro proyecto colaborativo era concienciar a la ciudadanía sobre los efectos que tiene el ruido sobre nuestra salud y a la vez intentar que entre todos cambiemos hábitos. Y trabajamos muy duro durante dos intensos fines de semana y continuamos haciendo, lo que eso es lo bueno también de los proyectos, que les demos continuidad. Y aprendimos muchísimo. Entre otras cosas, que España es el segundo país más ruidoso del mundo según la Organización Mundial de la Salud. Y que a partir de 65 decibelios el ruido comienza a ser molesto. Pero es que a partir de 80 los efectos que tiene sobre la salud van más allá de la pérdida de capacidad auditiva. Por ejemplo, la irritabilidad, la ansiedad, el estrés o la agresividad que padecemos en nuestro día a día es debido al ruido. También problemas del sueño, alteraciones del ritmo cardíaco y respiratorio, problemas digestivos, dolor de cabeza, incluso la hiperactividad infantil o la pérdida de atención, tiempo de reacción y memoria pueden ser debidos al ruido. Y os preguntaréis, ¿qué es esto del semáforo del ruido? Pues es un prototipo, es en realidad una excusa, un señuelo para llamar la atención, que va acompañado de muchas otras medidas que diseñamos para intentar conseguir nuestros objetivos. Y lo hemos hecho con material reciclable, que veis ahí, que fue el primero, aunque hemos evolucionado mucho, lo hicimos con una caja de madera de una botella de vino. Y lo hemos hecho con Arduino, que igual muchos conocéis. Es un microprocesador fácilmente programable para gente que, como yo, no tenemos ni idea de informática. Además, esto nos permite que sea de bajo coste y fácilmente replicable. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos, a todos vosotros, a la ciudadanía en general, a cualquier local de pública concurrencia donde haya ruido, a un centro educativo desde la biblioteca, el aula, el comedor, a vuestra oficina, una sala de espera, a la industria, a las instituciones y también, claro, a la hostelería. Pero necesitamos que vaya acompañada de otras acciones necesarias. Por ejemplo, cuando lo divulgamos en centros educativos, lo acompañamos de talleres para que, desde los niños, les concienciemos desde la infancia. También hablamos con profesionales, con los arquitectos, con los técnicos del ayuntamiento, con los trabajadores de la obra pública, incluso con los conductores de autobús, para que, dentro de sus hábitos y de su día a día, intentaran hacer lo posible para disminuir el nivel de ruido. Hasta diseñamos una campaña que denominamos Desquiciados, para que los sanitarios lo trabajaran con sus pacientes. Y un decálogo para que todos, como ciudadanos, intentemos disminuir ruidos innecesarios en nuestros hábitos. Pero el ruido, sobre todo en las ciudades, es provocado por el tráfico. Y aquí sí que tenemos que hacer una gran campaña. Desde luego, como han dicho otros compañeros, utilizar medios de transporte alternativos. Pero es que el diseño del ancho de las calles, de las aceras, el material que elegimos, el decidir, por ejemplo, suprimir un carril de automóvil por un carril bici y, desde luego, peatonalizar determinadas zonas, hacen que disminuya el nivel de ruido en las ciudades. Y, por supuesto, el ocio nocturno, y más en nuestro país. Hablamos con los hosteleros para que tuvieran cuidado a la hora de recoger las terrazas por la noche y todos, como ciudadanos, tengamos cuidado cuando nos desplazamos de un local a otro, intentando disminuir ese nivel de ruido. Y el ayuntamiento puso en marcha esta campaña. Una buena noche son muchas noches, así que hagamos entre todos que todas sean posibles. Y fuimos más allá y diseñamos otras acciones de impacto. Por ejemplo, hacer manifestaciones silenciosas. O incluso en cualquier partido, en cualquier temática, hagamos un momento KitKat del silencio. También mimos y árbitros que nos invitaran a todos a disminuir nuestro nivel de ruido. Y, por supuesto, que tuviéramos lugares acotados dentro de las ciudades para encontrar silencio. Nosotros propusimos la ribera de nuestro río, el Pisuerga. Y, por último, sellos de calidad que premiaran aquellos establecimientos que adoptaran medidas para disminuir el ruido que fueran más allá del mero cumplimiento de la normativa. Si os preguntáis en qué estamos trabajando ahora, en la mejora del tutorial, porque lo pueden hacer desde adolescentes para arriba, pero queremos que sean los niños desde primaria, incluso infantil, quienes lo repliquen. Y estamos intentando propagarlo. Lo hemos hecho, ahora os lo voy a explicar, pero os invitamos a que lo hagáis y tenéis toda la información en cuanto al tutorial o la plantilla en nuestra página web. La ciudad imaginada, el semáforo del ruido. En la plantilla podéis utilizarla con cualquier tipo de material. Nosotros ahora os hemos traído uno que hemos hecho con plástico de tapones de botella y restos de material 3D, pero es hacerlo con cartón, cartón pluma, con madera. Y lo hemos hecho gracias a QuiroLab. Porque otra de las cosas enriquecedoras de los laboratorios ciudadanos son las sinergias que se tejen detrás. Aparte de lo enriquecedor que es trabajar con otros, es súper chulo, por ejemplo, trabajar en proyectos a futuro. Se establecen relaciones profesionales y laborales que nos permiten seguir continuando con esta tarea. Hemos instalado varios semáforos en nuestra ciudad, en centros educativos, incluso en el hall de nuestro ayuntamiento. El último miércoles del mes de abril, que fue el Día Internacional contra el Ruido. Y trabajamos en mejoras porque seguimos, como os digo, trabajando juntos. Lo que veis ahí es una foto fija de mapas de ruido que tienen los ayuntamientos. Pero son eso, fotos fijas. Nosotros lo que hacemos es que los semáforos manden en tiempo real niveles de ruido para que así el ayuntamiento pueda adoptar decisiones para disminuirlo. Incluso un app para que seamos nosotros con nuestros móviles como ciudadanos quienes vayamos mandando este tipo de datos. Pero lo más importante, si queréis, probamos. Aquí os traigo el último prototipo que, como os decía, lo hemos hecho con material reciclado. A ver, porque el cable está ahí enganchado. ¿Está enganchado? Y para probarlo, os pido que, por favor, deis un muy fuerte aplauso. Muchas gracias.